Buenas tardes a todos o buenos días bienvenidos a este webinar donde vamos a ilustrar las posibilidades que tiene el controlador de WeDOM con la domótica del Edomus, la domótica GDOM y algunas otras cosas más. Entonces lo primero que tengo aquí preparado es...puedo compartir mi pantalla Compartir. Entonces en teoría... ¿Veis mi pantalla? ¿Veis mi pantalla? ¿Me veis a bien chiquitito? Entonces podemos entrar en un Edomus que tengo aquí preparado. Bueno, tengo aquí un controlador Edomus conocido de todos con 1, 2, 3, 4 dispositivos que puedo manejar. Por ejemplo, puedo ir aquí a la habitación y decirle que quiero el dimmer encendido y se enciende a tope. Ahí se encendió a tope, ¿no? Y puedo decirle que lo quiero apagado. Ahí se apagó. Bueno, además de eso, tengo también un GDOM, también conocido de todos. Vamos a ver si puedo entrar en mi cuenta del GDOM Market. Bueno, aquí veo que en la 1, 113 tengo un GDOM, 192, 168, 1, 113. Plus. Bueno, pues aquí tengo un controlador GDOM que tiene algunos dispositivos Zetawave activos. Tiene un módulo de persianas, tiene un enchufe POP, una tira RGB y aquí lo tengo puesto más o menos para poder manejarlo. Por ejemplo, si le doy ahí al enchufe... A ver... ¿Se encendió el enchufe? ¿Se apagó el enchufe? ¿Sí? Bueno, pues lo que queremos hacer hoy es, bueno, de la empresa italiana GDOM... A ver, ponemos la página en inglés. Bueno, tiene una serie de productos muy interesantes y entre ellos, bueno, uno muy interesante es el controlador que tienen, que es el Multisensor Room Controller, ¿vale? El Multisensor Room Controller. Aquí ya tengo una unidad, os lo puedo enseñar. Y bueno, pues es un controlador domótico Zetawave con todas las letras, un controlador primario y no tiene toma Ethernet, va por Wi-Fi. Y bueno, tiene unas características bastante interesantes. Nosotros os lo voy a enseñar en la página web de Zetawave España. Si venimos aquí y buscamos por marcas, vamos a ver todo el ecosistema de Widom. Bueno, aquí podéis ver todos los dispositivos, tienen dimmers, enchufe controlado, dispositivo con medidas de consumos o doble switch, simple switch. Y tenemos el controlador, como os había dicho, el Multisensor Room Controller, cuesta unos 100 euros y es controlador Zetawave. ¿Y qué me interesa de este controlador? Bueno, pues este controlador además tiene internamente cuatro sensores. Este controlador internamente tiene un sensor de temperatura, un sensor de luminosidad, un sensor de ruido y un sensor de humedad. Y entonces, bueno, pues lo puedo utilizar como controlador primario y usarlo vía la página web. O lo que queremos ver hoy es cómo utilizarlo como controlador secundario para manejar todos los dispositivos de nuestra red Zetawave. Y además, cómo poder integrar estos cuatro sensores que tiene internos, que podemos consultarlos por la Wi-Fi, cómo podemos integrarlo en nuestros controladores domóticos. Un poco la idea aquí es que, bueno, pues este dispositivo que cuesta unos 100 euros aproximadamente, puede ser muy interesante para una instalación grande con cientos de dispositivos, que podemos tener en EDOMUS, en GDOM o en FIBARO, pues meterlo como controlador secundario que en un momento dado, en fallo del controlador primario, pueda manejar alguna parte de la instalación. Y luego además, pues tenemos cuatro sensores extra. Y todo, pues por un precio razonable en torno a los 100 euros. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo primero. ¿Veis cómo se empieza la configuración del GDOM? Y entonces, del Multisensor Room Controller, voy a poner aquí Multisensor Room Controller, vamos a ver el manual. Bueno, aquí tenéis el manual del equipo. Y bueno, lo primero que hace el equipo es, como no conoce la Wi-Fi a la que se va a conectar, pues él, cuando arranca, monta un punto de acceso o una red Wi-Fi a la que hay que conectarse, una Wi-DOM XX algo. Aquí yo estoy conectado por cable, pero si me conectara por Wi-Fi podríamos ver esta red. Nos conectamos a esta red. En teoría, el controlador tiene la dirección IP 192.168.4.1. El controlador nos da una IP diferente de la 4.1, nos da la 4.2 normalmente. Y si lo ponemos esto en el navegador, la 192.168.4.1, nos sale esta pantalla. Poner un poquito de zoom. Nos sale esta pantalla donde podemos configurar la Wi-Fi de nuestra vivienda y la contraseña. Según hacemos eso, se supone que ya el controlador se reinicia y se conecta a la Wi-Fi de nuestra vivienda. Entonces, podemos pasar al momento de darlo de alta. Si queréis comprobarlo, se puede comprobar. Por ejemplo, aquí yo puedo entrar en el router que tengo aquí en esta instalación y podemos mirar qué direcciones IP hay asignadas. Y aquí, bueno, pues vais a ver que en esta dirección, la 114, con esta Mac que empieza por 60 y acaba por 25FD, tengo el dispositivo ya conectado a mi Wi-Fi de esta instalación. Si hacemos un ping, vamos a ver, ping-t, 192.168.1.114, vemos que nos está respondiendo a ping. Entonces, pues nada, lo siguiente que hay que hacer es proceder a intentar registrarlo. Entonces, vamos a la página web, widon.cloud, le damos aquí a sync app. Y si todo va bien, nos sale esta página donde tenemos que poner el nombre, el apellido, el país, el correo electrónico con el que nos queremos registrar. Y aquí nos aparece la dirección Mac del controlador que ha descubierto, es la página web en nuestra web. Y aquí ponemos el nombre de usuario y la contraseña. Y de hecho, podemos hacerle un ping. Y entonces, cuando le hacemos un ping, lo que hace es que la lucecita se pone a parpadear. Voy a enseñaroslo bien. A ver, para saber cuál es, veis que la luz parpadea en varios colores. Y entonces, con eso aseguramos que este controlador con esta Mac, pues tiene este, es este y no es otro. Bien. Voy a compartir la pantalla otra vez. Bueno, pues le damos al ok. Y entonces, tendríamos que completar el procedimiento de registro. Una vez completado el procedimiento de registro, pues simplemente en esta página de widon.cloud, pues vamos a login. Y aquí simplemente, bueno, vamos a hacer un logout, estaba logueado de antes. Login. Ponemos el nombre de usuario y la contraseña. Y podríamos entrar al controlador. En este en concreto, pues tengo un nombre de usuario y contraseña. Curso, domo, óptica, flc, 2020, arroba, gmail.com y una contraseña. Y aquí entramos en el controlador. Bueno, entonces, como os venía diciendo, uno de los aspectos más interesantes de este controlador es que él, internamente, no son sensores Z-Wave, pero él, internamente, tiene un sensor de temperatura, humedad, luminosidad. Y eso se puede consultar con una simple petición. Hemos visto antes que tenía la IP, la 1.114. Puedo hacer aquí una petición y podemos ver que está midiendo 17 grados, humedad 56%, luminosidad 240. Si lo tapo y le vuelvo a pedir la luminosidad, me debería de dar un valor inferior. Vamos a taparlo bien. ¿Ves? Ahí me da luminosidad cero. ¿Lo veis? Y si le pongo, por ejemplo, luz con el móvil, pues podemos leer la luminosidad. Entonces, bueno, pues un primer aspecto, a ver, le voy a poner un montón de luz con el móvil. Ahí, 1, 2, 3, le doy. ¿Veis? Luminosidad 3946. ¿Lo veis? ¿Sí? Bueno, pues un primer aspecto que me interesaría sería poder consultar estos valores y meterlos en mi controlador domóptico. Entonces, si os fijáis, pues esto lo que hace es, hace una petición y me devuelve los valores de los sensores en JSON o en JSON estructurados de esta manera. Entonces, pues bueno, se puede intentar añadir, estos valores se pueden intentar añadir en el controlador domótico. Entonces, si vuelvo a mi controlador Edomus, pues puedo intentar hacer una lectura de estos valores y tenerlo integrado. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Bueno, pues lo que hay que hacer es, inicio configuración, añadir o eliminar un periférico y hay que añadir otro tipo de periférico y hay que añadir lo que llamamos un sensor HTTP. Hay que añadir este tipo de sensor. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues aquí por ejemplo, imaginaros que quiero leer la temperatura del sensor, del multisensor room controller. ¿Vale? Pues digo, multisensor room controller, Widom, temperatura. ¿Vale? Y bueno, podemos crear una habitación en exclusiva, asignar habitaciones. Nueva habitación. A ver, vamos a añadir aquí una habitación nueva. Multisensor. Room controller valores, por ejemplo. Guardo. Cierro. Bueno, y aquí, bueno, la tentación sería simplemente el poner la llamada al controlador por IP. ¿Vale? Como URL de la llamada. Bueno, esto realmente así no funciona porque, bueno, el controlador es capaz de analizar los datos, pero no en JSON, sino en XML. Entonces, bueno, pues tenemos que hacerlo a través de un pequeño script que os voy a enseñar ahora mismo. Entonces, para ver el script, pues tenemos que entrar al edomus en el local. Bueno, y aquí tengo el script. Vamos a ver si lo podemos ver. Bueno, aquí tengo el pequeño script que he hecho. Entonces, ¿cuál es el pequeño script? Pues es un script que lo que hace es la llamada a la URL, 192.168.1. Bueno, hemos dicho que es la 114. Recoge, bueno, meto en myurlget en una variable, meto la llamada, hago la llamada, recojo la llamada y, bueno, pues por suerte el propio edomus tiene una función, esta json2xml, que me transforma, me transforma el resultado. Lo que el controlador me devuelve, me transforma, este chorizo en json2xml, me transforma en un texto en XML. Entonces, pues veréis, simplemente con este script que tengo aquí, de hecho, bueno, pues si lo ejecuto, podemos ver el resultado. El edomus va a hacer la llamada y va a recoger la vuelta. Ahora, a ver, funciona la ejecución, vamos a ver si funciona. Error query, error file to connect, vale, no lo, ha dado un error porque no ha cambiado la IP, tenemos que cambiar la dirección IP. A ver si me deja editarlo, aquí, no es la 1, 114, lo guardo. Ahí, ahora lo he guardado, ahora puedo ejecutarlo, vamos a ver si funciona. Y, bueno, parece que sí que funciona, me devuelve los valores en XML. Entonces, pues simplemente ahora ya sí, en la URL de la llamada tengo que decirle que ejecute el script. El script lo tengo aquí, veis que se llama msr2.php, bueno, pues le digo que ejecute el script. Este script hace la llamada, recoge la vuelta en json y la transforma en XML. Y entonces, pues simplemente aquí lo que tengo que decir es que de la devolución en XML, ¿con qué valor me quiero quedar? Como aquí quiero medir la temperatura, pues la temperatura viene asignada a la palabra temperature, pues nada, control C, control V. Y aquí pone la frecuencia de la demanda, cada cuánto quiero que el Edomus le esté preguntando a este controlador por la temperatura. Podemos ponerle, por ejemplo, cada dos minutos. Y le damos a guardar. Guardar, ¿vale? Bueno, entonces ya estaría. Si voy, inicio. Ahí, no le he dado a... A ver, ¿dónde tengo el sensor? Aquí no lo he configurado en la habitación adecuada. Un segundito, por favor. Aquí, en la habitación, valores del multisensor room controller. Asigno. A ver si quiere... Vaya hombre. ¿No funciona esto? Ah, sí, ya está. Guardar. Bueno, pues ahí veis que ya desde hace 45 segundos ha medido que la temperatura son 17,4. ¿Vale? Ha medido que la temperatura son 17,4. Entonces, ha funcionado que el Edomus está haciendo la llamada por HTTP. El Edomus está haciendo exactamente esta llamada. El Edomus está recogiendo los datos en JSON. El script es capaz de convertir esta respuesta de JSON en XML. Y me quedo solo con el valor de temperatura. Por ejemplo, para medir la humedad, pues simplemente tengo que copiar aquí la palabra humedad. Y repetir el sensor. Copiar. El sensor, no sé si se puede duplicar. Sí, se puede duplicar. ¿Vale? Y ya no quiero el de temperatura, quiero el de humedad. ¿Vale? Entonces aquí uso, ponemos humedad, si lo hay. Hacemos la misma llamada al script y cambio la palabra temperature por la palabra humedad. Y le doy a guardar. ¿Vale? Y entonces aquí debería de ser capaz de medir la humedad ahora en dos minutos. Con las mismas puedo duplicarlo. Y hacer la medida de iluminación. ¿Se ha reiniciado el Edomus? ¿O es que has tocado algo? ¿Pero se ha reiniciado solo? Bueno, pues tendríamos ahí humedad, luminosidad, temperatura, cuál me falta y nivel de ruido. Nivel de ruido. Entonces el uso, bueno, sería otro. Porque aquí no hay ninguno de nivel de ruido, creo. Y aquí le cambio por cloudness. No lo he duplicado, me cago en la mano. A ver. Este es el de nivel de ruido. Duplicar. Y entonces el que me falta es el de luminosidad. Bueno, pues ahí estaría. Y si esperamos unos dos minutos se actualizarían todos los valores. Y bueno, podría poner aquí los iconos adecuados para cada uno de los niveles. ¿Vale? Pues por el mismo precio también puedo intentar o puedo pretender o puedo desear querer tener estos tres sensores en mi Gidon. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo intentar hacer esto? Bueno, pues en el Gidon lo primero que hay que hacer es que hay que instalar desde el Market el plugin de Scripts. El plugin de Scripts. Bueno, pues aquí vemos que ya se ha instalado el plugin de Scripts. Me dice que si quiere ir a la página de configuración de mi nuevo plugin. Y ya está. Vamos a ver si está todo ok. Inactivo. Pues lo vamos a activar. Y entonces tendríamos el Gidon con el plugin de Scripts activado. Si es que esto quiere arrancar. Bueno, ahí parece que está activo. Entonces si voy a Plugins, Programación, Script. Aquí puedo añadir uno nuevo. Y pongo sensores, por ejemplo, un nombre. Sensores Multisensor Room Controller de Gidon. Y le doy ok. Bueno, y ahí tendríamos el dispositivo en cuestión. ¿Vale? Le podemos poner en una habitación, por ejemplo. Hacerlo activar. Y hacerlo visible. Y aquí podemos hacer que se active de manera recurrente cada minuto. Y la clave aquí. Vamos a dar a guardar. La clave aquí son los comandos. ¿Vale? Y entonces podemos añadir uno, dos, tres, cuatro comandos. Porque tenemos cuatro valores. Y aquí, bueno, es un poquito más fácil. Porque en el Gidon los scripts sí que son capaces de leer el JSON o el JSON directamente. Entonces simplemente tengo los cuatro comandos en JSON. Les pongo la etiqueta adecuada. Por ejemplo, pues temperatura. Temperatura. Humedad. Nivel de ruido. Luminosidad. Y bueno, pues tengo que hacer la petición. ¿Vale? La petición, bueno, esto es una mala traducción. Digital significa que es numérico. Y bueno, pues la petición, ¿cuál es? Pues la que hemos visto aquí antes. Simplemente hay que hacer la petición HTTP. Esta del getSensorValue. La ponemos aquí. Entonces la petición es esta. En todos los casos. ¿Vale? ¿Qué más hay que hacer? Bueno, hay que hacerlo visible y luego. No, perdón. Perdón, perdón, perdón. Lo he hecho mal. La petición es aquí en la URL. Aquí es donde haces la URL de la petición Json. Y aquí simplemente le dices cuál es la variable con la que te quedas. Esto es correcto. Y no hace falta nada más. Entonces, pues aquí hay que hacer la petición correcta. Para la temperatura, pues el valor Temperature. Para la humedad, el valor Humidity. Para la luminosidad, Luminance. Y para el nivel de ruido, pues Loatness. Muy bien. Y creo que está todo. Entonces, si le doy a guardar. Pues ya estaría. Bueno, aquí por contra del Edomus es un poquito más sencillo. Porque el plugin de scripts del Gidon me permite hacer una petición tipo Json. Simplemente hay que poner la URL y ver cuál es el valor con el que nos quedamos. Creo que aquí es Luminance. Estaba mal puesto. Luminance, Luminance. La humedad. Me ha quedado una S también. Humidity es Humidity. Y Temperature es Temperature. Bueno, pues si le doy a guardar. Pues nada, lo único que va a hacer el Gidon es cada dos minutos. Según he puesto aquí en la configuración del Chrome, o cada minuto, el consultar estos valores. Y aquí, pues deberíamos de tener los valores ya que se van a ir actualizando solos. Bueno, parece que ha funcionado. Y ahí lo tenéis. Que me ha estado ya leyendo los valores en el Gidon del Multisensor Noob Controller de Widom. ¿Vale? ¿Veis? Se van actualizando. 17, 54, 14 y 2, 7, 8. Si lo tapo de nuevo. Y lo pongo tapadito, tapadito, tapadito. Y refrescamos los valores. A ver si lo refresca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí veis, la luminosidad se ha convertido en cero. Y en el Edomus, pues tendríamos que esperar los dos minutos a que la luminosidad baje a cero. ¿Vale? Y si lo consultamos en vivo y en directo. Aquí, veis, la luminosidad está en cero, en oscuridad. Bueno, pues vamos a ver uno de los aspectos más interesantes con los que podemos utilizar el Multisensor Noob Controller también. Y es que, bueno, pues es controlador ZetaWave, pero lo podemos intentar utilizar como controlador secundario. Entonces, para usarlo como controlador secundario, bueno, pues tenemos que entrar a él por la dirección local. Para entrar, voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿veis ahí mi pantalla? Sí. Bueno, pues entonces, en vez de entrar por el camino normal, el Windows, el Windows, el Windows.cloud, donde lo puedo dar de alta y donde puedo entrar por el camino normal, pues tenéis que utilizar esta URL. Windows.cloud.cloud.cloudtest.login. Esto nos permite acceder en local. El usuario es admin, la contraseña es admin y aquí hay que poner la dirección IP de nuestro controlador. En este caso, la mía ahora es 192, 168, 1, 119. Y ahí entro al controlador localmente. Bueno, y aquí veis que el controlador, pues tiene sus sensores. Veis que los sensores, pues funcionan en tiempo real. Si yo hago ruido, sube el ruido. Si yo le quito la luminosidad y lo pongo oscuro, pues se pone oscuro. Ahí veis la luminosidad a cero. Y bueno, pues esto es un controlador Z-Wave con todas las letras, aunque ha accedido en local. Aquí yo le podría dar al más y podría añadir un nodo Z-Wave. Pero no es eso lo que me interesa. Lo que me interesa es que actúe como controlador secundario, por ejemplo, del Edomus. Entonces, simplemente, pues si le doy aquí a la ruleta, puedo darle al Classic Layer Mode Start. Es que él se meta como controlador en otro sistema, como controlador secundario. Veis que aquí, de momento, lo tengo como controlador primario. Tengo como controlador primario. Entonces, pues nada, voy a intentarlo. Si yo voy al Edomus, donde estábamos metidos antes, donde habíamos puesto los sensores. Digo inicio, configuración. Añadir o eliminar un periférico e incluir un periférico Z-Wave. Como si incluyera un periférico más. Puede incluir su periférico. Entonces, vengo aquí al controlador y le digo, bueno, pues métete ahí a ver qué pasa. ¿Veis? Entonces, el Edomus ha recibido un nodo Z-Wave, no sabe lo que es. Ahí le ha hecho la entrevista y aquí dice, bueno, este periférico yo no lo conozco, pero bueno, le he dado Home ID y no de ID. Vale, pues nada, aquí simplemente le damos a continuar y listo. Pero ahora ya este ha cogido el número de vivienda correcto, simplemente aquí en el Edomus lo voy a llamar, de alguna manera que me sea, Multisensor Room Controller de Widom Secundario. Bueno, habéis visto que le ha dado el nodo número 12. Entonces, si miramos en el controlador, veis que ya este, como secundario, ha empezado a hablar con todos los nodos que tenemos en la instalación y les está haciendo a todos la entrevista. Entonces, bueno, pues veis, está ahora hablando con el nodo 4, etcétera, etcétera. Vamos a esperar un poco a que termine las entrevistas. Entonces, ahora este controlador tiene el mismo Home ID, el mismo número de vivienda que el Edomus, es capaz de entrevistar a todos los nodos en la red que le ha dicho el Edomus que existen y puede manejarlos. Puede manejar, teníamos tres o cuatro cosas, un enchufe, un dimmer, una persiana. Veis, ya terminaron las entrevistas. Entonces, por ejemplo, bueno, está con el 10. Entonces, pues ahora vais a ver que lo puedo manejar desde los dos lugares. Entonces, ¿cuál es el interés? Bueno, pues de nuevo que por 99 euros con IVA que vale este controlador, podemos tener cuatro sensores extra, luminosidad, humedad, temperatura, nivel de ruido y podemos tenerlo como controlador secundario, bueno, que puede servir como nodo repetidor enrutador, nos puede mejorar la red si lo ponemos en un sitio alejado y puede manejar el sistema. Entonces, por ejemplo, pues si yo ahora le doy aquí al dimmer y que suba el nivel, pues la luz se enciende, se ha encendido la luz. Y se apaga la luz, ¿veis? Lo puedo manejar perfectamente o puedo bajar la persiana o subir la persiana o bueno, todos los dispositivos que yo tenía metidos en el Edomus, pues aquí los puedo manejar, los puedo seguir por supuesto, los puedo seguir manejando desde el controlador Edomus sin ningún problema, como he venido haciendo hasta ahora, pero ahora tengo un plan B y además puedo integrar los dispositivos. Entonces, bueno, pues esto me resulta bastante interesante, ¿veis? El dimmer sale apagado hace 30 segundos. Si cojo y lo enciendo desde el WeDom, ahí, pues ahora en el Edomus debería de aparecer actualizado, ahí, ¿veis? Hace cuatro segundos que ha aparecido, que se ha actualizado el valor. ¿Veis? Bueno, pues es una opción. Si lo vemos aquí en inicio configuración, vais a ver, un momentito, vais a ver que, bueno, el Edomus sigue siendo controlador primario con el node ID número 1 y este, si ahora le miramos las tripas, vamos a ver que ahora no es el, que su controlador primario, bueno, al que tiene que preguntarle qué hay por ahí es al 1, pero él tiene el número 12, sí, él tiene, es el controlador, es el nodo número 12, que efectivamente es lo mismo que pone aquí, si hacemos inicio configuración y vemos el periférico este que hemos metido como WeDom, como secundario, si vemos aquí el número de nodo, en columna se puede decir que te enseña el número de nodo, veis que efectivamente es el 12, ¿de acuerdo? Por el mismo precio puedo intentar incluirlo en el controlador GDOM, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Aquí le podemos decir, por ejemplo, le puedo decir al controlador que haga un factory reset, le hacemos un factory reset, para resetear la receta wave, bueno, pues ya está reseteado, entonces cuando le hacemos el factory reset, él genera un nuevo home ID y vuelve a ser controlador primario, entonces de nuevo puedo intentar venir al GDOM, aquí le digo protocolo ZWave, y le digo al GDOM, ponte en modo inclusión, iniciar, el GDOM se pone en modo inclusión, vengo al controlador y le digo Classic Model Learn, aprende, aprende algo y aquí debería de reconocerlo, vale, ahí reconoció un nuevo módulo ZWave detectado y aquí pues va a empezar a hacer las entrevistas a los dispositivos, vamos a ver, ha pasado, ahí está, vale, de nuevo, aquí le ha puesto el Node.id, el 9, vamos a ponerlo en la habitación y vamos a ponerle aquí, bueno, no sabe quién es, pero le ha dado el número de vivienda y le vamos a poner Multisensor Rule Controller como secundario, guardar, entonces, en teoría, aquí, veis, ya está haciendo las entrevistas a todos los nodos que había en el GDOM y en cuanto termine pues va a poder manejarlos también y veis que aquí le ha puesto el Node.id de nuevo, el 9. Haciendo las entrevistas a todos los nodos que había, a ver si podemos por lo menos desde aquí encender y apagar el enchufe igual que lo hacíamos desde el GDOM. Aquí le voy a dar a guardar, me aparece un nodo desconocido más, aquí el 9 y en el propio dispositivo a ver si termina y sale de aquí. Bueno, lo probamos. ¿Se enciende el enchufe? ¿Se apaga el enchufe? Dilo fuerte que te oigan. ¿Se enciende el enchufe? ¿No? Sí, aquí dice que se enciende. Ah, bueno, se enciende la lucecita, ¿no? Se enciende la lucecita. Si lo pongo en on, podemos mirar en el GDOM a ver qué dice. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Veis? Aquí está en on y si lo pongo en off desde el otro controlador, on, en off. Ahí, pues desde el GDOM debería estar poniéndose en off. Aquí debería actualizar el estado. Ahí lo visteis que se actualiza el estado. Bueno, pues esto es un poco lo que quería enseñaros en el webinar de hoy. Así que, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!